Algunos de los negocios son granjas avícolas, al igual que panaderías, tenemos artesanías también, tostadoras de café, al igual que hortalizas, entonces cubre muchas, muchas cosas, guías turísticos también, entonces están capitalizando sobre los recursos que tienen las comunidades. Soy un joven emprendedor de la comunidad de Aguascalientes, mi idea de negocio surgió porque en mi comunidad no existe una granja de pollo, en el cual yo estaría ofertando mi producto a mi comunidad, Somoto, comunidades vecinas, entonces mi plan de negocio lo hice por satisfacer la demanda de la población.